Llevo en mi memoria y en mi voz Todas las canciones que cantábamos los dos Y también llevo en mi corazón Todos los recuerdos que dejaste aquí Debo admitir que es así Los días soleados y yo los veo todos gris Con cada flamenco que escucho por ahí Me recuerda que ya no te haré más Ay, qué bipolar este dolor Un día sonrió, al otro día todo lloró Y con la guitarra que te gustaba tocar Canto otra gitana y desde el cielo oigo tu voz La segunda voz de ese bonito final Sea como sea el ramito y ojalá Y una de las húngaras que había que adaptar Pa' que acomodara nuestra boya y así sonar Pero lo importante aquí es que nadie va a olvidarte Ni en mil vidas Y que te llevo conmigo en cada paso grande Que doy en mi vida Y quiero decirte amigo Que te echo de menos el cantar contigo Ojalá y verte algún día Ojalá y verte algún día Pero lo importante aquí es que nadie va a olvidarte Ni en mil vidas Y que te llevo conmigo en cada paso grande Que doy en mi vida Y quiero decirte amigo Que te echo de menos el cantar contigo Ojalá y verte algún día Ojalá y verte algún día La segunda voz de ese bonito final Sea como sea Trista, pena y ojalá Y una de las húngaras que había que adaptar Pa' que acomodara nuestra boya y así sonar Pa' que acomodara nuestra boya y así sonar